Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu día está Me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra Oh, tu diestra de poder Oh, tu diestra de poder Siempre me sostiene Tú nunca me has dejado Ni me has abandonado Cubierto y perdonado Tu sangre me ha lavado Tu amor me ha rescatado Ahora vivo en ti Confiado Confiado Porque tu diestra me ha sostenido Mi socorro has sido tú Siempre ha sido tú Siempre ha sido tú, Jesús En la sombra de tus alas En tu sombra Yo me gozaré Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra me ha sostenido Porque tu diestra me ha sostenido Dios tendrá Gracias por ver el video.